Hola, muy buenas a todo gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, espero que la cámara esté grabando de la manera correcta. Hoy día voy a hacer este video más tarde, porque estuve haciendo una armada de PC y nada, lo bueno es que con mi segundo negocio me está yendo muy bien. Y nada, por el tema de la reparación de los computadores y va todo espectacularmente bien. Bien, tenemos nueva snapshot de Minecraft y vamos a ver qué es lo que tenemos hoy en día, qué es lo que han hecho, qué es lo que han cambiado. Vamos a traducir la parte de... uy, vamos a traducir esta parte, que ahí, mucho mejor. Y vamos a... aquí, hasta esta parte de aquí abajo. Vamos a leer con detenimiento qué es, perdón, qué es lo que han hecho los de Mojang. Vamos a traducirlo tal cual como aparece en la... en la plataforma de Minecraft. Así que vamos a ver qué le dicen. Dice la segunda instantánea de Caves and Cliffs, parte 2, está aquí. Esta instantánea contiene principalmente ajustes y correcciones de errores. Pero también hay unas adicciones técnicas nuevas, como un control deslizante de distancia de simulación por separado, y un mayor número de hilos. No, no estoy hablando de las hojas elegantes que estás pensando en comprar. Eso no, acabo de entender qué fue lo que pasó aquí, pero bueno. Ah, y también parece disfrutar mucho de Strongholds, así que decidimos volver a añadirlos al juego. Disfrutar. No, yo estoy triste. Problemas conocidos en la 21W, el 38A. Esta instantánea aún es compatible con mundos más antiguos. Para jugar esta instantánea tendrás que crear un nuevo mundo. Salvar el mundo a veces puede llevar mucho tiempo. Si ves que el mundo deja de moverse por un tiempo, esta es la razón. Cambios en la 21W, 38A. Sprintar ya no se reduce a caminar cuando se cepilla, cuando se... Sí, cuando se choca ligeramente contra una pared. Es como que tocabas una pared y ya listo. Automáticamente estabas caminando. Correcciones para distribución de minerales. Distribución de mineral. El mineral de cobre se genera hasta I-95. ¿Cómo se diseñó originalmente? Se aumentó la cantidad de cobre o sabor lado. El lápiz lazuli se genera en gotas, como otros minerales, en lugar de extenderse. Sprint o correr. Anteriormente cualquier colección con un bloque reduciría la velocidad del caminar. Ahora, para ángulos de colección muy pequeños con un bloque, los jugadores conservan su sprint. O sea, básicamente, cuando tú vas corriendo y si solamente tienes como una ligera inclinación hacia el bloque que estás corriendo, vas a seguir caminando, vas a seguir corriendo, perdón. Si lo haces con un ángulo hacia la piedra, hacia el bloque más pronunciado, hacia el bloque, ahí sí te detienes. Se ha agregado una nueva configuración distancia de simulación. Se incrementó la cantidad máxima de subprocesos en segundo plano. La telemetría agregada para la carga mundial. Ajuste de distancia de simulación. Las entidades no se actualizarán fuera de la distancia de simulación. O sea, yo he visto videos ya. Cuando tú puedes seleccionar, que lo vamos a ver después, dentro del juego, que cuando sales, tú selecciones la distancia de simulación. Pueden ser dos chunks o pueden ser hasta 32 chunks. De modo que cuando tú te alejas mucho, si lo pones en dos chunks, esas entidades del fondo no se van a cargar. O sea, por ejemplo, una TNT no va a explotar. A no ser que tú te acerques. Un Wither Boss no se va a mover. Un Ender Dragon tampoco se va a mover pasada a los dos chunks. Aunque sí, en el End, ¿cómo se llama esto? En el End, perdón, que no sé hablar. En el End, a pesar de que tú lo pongas en dos, igual se va a mover un poco porque tiene que moverse. Porque hay que recordar que el Ender Dragon de por sí se aleja solo. Más de dos chunks. Permite una mayor distancia de renderizado con menos carga de CPU. Esto me gusta. Esto lo vamos a probar. Un nuevo control deslizante en la configuración de video en el cliente. Una nueva propiedad de distancia de simulación en propiedades de servidores dedicados. Continuaremos trabajando en ello con el objetivo de que la distancia de simulación también afecte al tic-tac de bloque y fluido. O sea, esto es el... Afecte... ¿Cómo? Tic-tac, ¿cómo? Ok. ¿Dónde estamos? Acá. Distancia de simulación también afecta al tic-tac de bloque y se incrementó la cantidad máxima de subprocesos en segundo plano. Varias tareas en segundo plano, incluida la World Generation, se ejecutan en un grupo de subprocesos en segundo plano. Su tamaño es igual a la cantidad de subprocesos de CPU disponibles menos uno. Pero había un límite superior de 7. Ahora este límite superior es de 255. Esto debería ayudar a las máquinas de gama alta con un rendimiento de generación mundial. O sea que si tienes un procesador que tenga más de dos núcleos... Y claro, con más de cuatro núcleos con ocho hilos o incluso ocho núcleos y 16 hilos, puedes tener mayor rendimiento. El límite superior puede ser anulado por la propiedad del sistema Java Max Beach Treats, por ejemplo, cuando se juntan varios servidores en una sola máquina. Telemetría Esta versión estamos reintroduciendo el seguimiento de diagnóstico que fue parte de Minecraft Java Edition hasta 2018. Lo volveremos a traer para comprender mejor a nuestros jugadores y mejorar su experiencia. Específicamente, esperamos garantizar un rendimiento más sólido para la generación mundial. Extremadamente pesada en la segunda parte de la actualización de Caves & Cliffs a finales de este año. En la práctica, esto puede significar identificar puntos débiles técnicos del juego como el rendimiento del hardware menos potente en terrenos de alta complejidad. Esta información también nos ayudará a priorizar varios aspectos del desarrollo. Equilibrar las características del juego al aprender, por ejemplo, que las cabras estén empujando a cada jugador con los gantilados. Y ayudar a los nuevos Minecrafters, después de darse cuenta de que muchos de ellos quedan atascados en los mismos puntos. Todos los datos se tratan de acuerdo con las mejores prácticas de GDPR y CCPA. Y se utilizan para desarrollar Minecraft Java Edition de mejor rendimiento y en general más agradable. Ok. World Load Events. Vamos a ver esto. Oye, otra vez. Evento de Carga Mundial. Se envía al cargar el mundo para un jugador o conectarse al servidor multijugador. Contiene la siguiente información. Identificador del lanzador. Identificador del usuario. X, U, I, D. ID del cliente. ID de decisión mundial. Cambio por carga mundial. Que se reutilizará para eventos posteriores. Versión del juego. Nombre y versión del sistema operativo. Versión de tiempos de ejecución de Java. Si el cliente o servidor están modificados de la misma información en los registros de fallos. Tipo de servidor. Un jugador, RAMS u otro. Modo de juego. Perfecto. Books. Los bugs arreglados. A ver. ¿Qué bugs arreglaron en esta versión? Errores. El juego no puede cambiar la salida del audio de un dispositivo a otro después de que el juego ha comenzado. No hay sonido por usar tijeras en... ¿Lloronas? Ah, en... En weeping. En retorcidas, enredaderas de cueva o algas. Las fortalezas no se generan. Eso es verdad. Los líquidos a veces no se propagan. Nivel de luz al letrero de cero en el cielo. Eso es verdad. Fallo el cambiar la distancia de renderizado. Jabalán, bla, 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 bla. Fuera de los límites para longitud 26136. Pérdida de memoria en 21W37A. Memory leak. Ah, o sea, fallos de memoria o algo así. Pérdida de memoria. Los abetos grandes no se generan en Grobs. Al iniciar y detener la creación de perfiles de JFR, varias veces en el mismo minuto se sobrescriben los resultados de JFR anteriores guardados durante ese minuto. Las nuevas cuevas de DeepStone se generan sobre el suelo. No se puede iniciar con JVM alternativa debido al requisito de JFR. Eso no entiendo qué es. Problemas con los metadatos de eventos de JFR. Demasiados acuíferos en las superficies de bioma I63 y menos. O sea, I por debajo. Los acuíferos a menudo se generan con bordes rectos y duros. Wow. Chicos, vamos a ver todo esto. Y vamos a ver lo que han dicho desde el tema del sprint. Vamos a ver el tema del rendimiento y todo lo demás. Vamos al juego. 3, 2, 1. Bueno chicos, ya estamos aquí. Estamos con la parte y ya estamos cargadas la versión. Pero vamos a ver primero lo que decía acá. Justamente. Uy, esto es que está como muy... Que acaba de pasar aquí. Prioridad de actualización lo tengo por jugador. Más cercano, ninguno. Por jugador. Voy a ponerle acá. Aunque lo puedo poner más cercano. Voy a ponerle por jugador nomás. Después lo puedo cambiar. Quiero ir probando cómo obtengo mejor rendimiento. La distancia de simulación, dejémosla en dos chunks. Vamos a ver cómo es el rendimiento. Es así. Las características de Java. Cuando tú pones instalaciones y vas a editar. Me aparece automáticamente en 2 GB. Voy a grabar primero un video con los 2 GB. Y luego vamos a bajar a 1 GB para que ustedes vean cuál es la diferencia. Y si hay un problema de rendimiento, obviamente. Así que, bueno, vamos para allá. Ahora. Bueno gente. Estamos de vuelta acá. Estamos con la versión ya cargada. Sí, ahora porque estoy grabando. Ojo con eso. Estoy a 24, 25 FPS. Si yo miro para arriba. 27, 37, 36 y todo eso. Pero si dejo de grabar voy a 60 estables, de hecho. Iba a 60 estables. Pero lo que quiero probar. Y aquí hay un zorrito. Que si yo me alejo. Más dos chunks. Desaparece. No era la idea. Lo tengo en dos, ¿cierto? Porque se supone que si estoy pasado dos chunks. Dos chunks. Distancia de simulación. Dos chunks. Dos. Dos. Necesito más. Vamos a ver. Acá. Ok. Y que se siga moviendo. Ok. Si yo le coloco acá el fob a 30. ¿Cómo? Yo te voy a aumentar esta cuestión. ¿Por qué voy a hacerle así? Distancia de entidades. Voy a ponerle al 500%. ¿O soy yo? A mí no me funciona esto. ¿Cómo es posible que la distancia de renderizado esté a... De disimulación esté a dos chunks? Y no lo muestra tal cual. Ahí voy a ponerle tres. Si estoy súper alejado. Uy. No. Voy a ponerle al 200%. Ok. Ok. ¿Pero cómo? Pero si estoy a más de dos chunks. ¿Por qué no me... No sé. Tienen... Tengo la distancia de renderizado a 12. Y aún así se están moviendo estos tipos. ¿Cómo? De seguro que a mí se me huyó esto. Lo doy por seguro. Los doy por seguro que a mí se me huyó. Voy a poner acá el fob normal. Quake Pro. Ahí. Pero, sinceramente, sí. O sea, está más estable el juego y todo lo demás. Pero... Pero, ¿qué? Ok. Vamos a ver. Quiero ver otra cosita acá. Del tema de los más cercanos. Quiero ver cómo se comporta ahora. Ok. Quiero generar nuevo terreno. Esa es la idea. Para que, obviamente, le guíe un poco y todo eso. Ustedes. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué no se detenían cuando yo estaba? Eso. ¿Y tú? Tú también. Tú también. Ah. Lo bueno es que me salió una de estas. Ah. Pero es verdad. Pues vamos a aprovechar. Vamos a correr y vamos a pegarnos contra la... Esto. Se supone que no debería detenerme. Me detuve. A ver. Otra vez. Ah, ya. Perfecto. Sí. Ahí se nota un poco mejor. Si yo presiono y empiezo a correr. No me detiene. ¿Ven? No me detiene. Me frena un poquito. Así como que solamente un poquito nomás. Pero no me frena en absoluto. ¿Ven? Mantengo corriendo. ¿Ven? Ahí me va a detener. Pero si lo hago de manera más... De hecho, lo voy a... Mejor lo voy a hacer con... Con una hilera de bloques. Esto. ¿Ve? Esto. Acá. Acá. Ahí. Ahora sí. Vamos a hacer la prueba. Ahí me detuve porque estaba mirando demasiado. Quiero ver. Ah, ya ven. Ahí no me frena. Me choco, pero no me frena en absoluto. Ahí tiene que ser como sutil. Porque si lo hago demasiado... Obviamente ahí me frena. Pero bien. Bien, bien, bien. Ahora. ¿Cuáles son de las otras mejoras que hicieron? Bueno. El tema de rendimiento va bien. Obviamente estoy grabando. Es que es la cuestión que... Si tuviese otro equipo al lado. Y grabase desde ese equipo lo que estoy mostrando acá. Iría mucho más fluido. Por jugador. Es que el tema de distancia... Esto lo voy a bajar a... 10. Ahí sí. Vamos a ver ahora cómo se manejan 10. Es chunks. Es así. ¿Por qué aquí no hay nadie más? Se me generó esta, pero... Las otras casas están abajo. Ah, pues sí. Las otras casas... Son como dos casitas acá. Pero sinceramente... Si yo dejo de grabar... Obviamente me van a ir más fluidos los frames. ¿Cómo va el tema de la RAM? 45. 49. 50. Va bien. Va bien. No me quejo en absoluto. Pero el tema... Ese tema de la distancia de... De simulación... ¿Por qué no funciona? Que estoy alejado más de dos chunks. Si dos chunks... Literalmente es hasta ahí abajo nomás. Estoy alejado un poquito. Y se sigue moviendo. Es que la distancia de renderizado aquí... Digo, de la distancia de simulación... Creo que a mí se me huyó. Hello, sir. Usted vive en la playa. Me sirve. No tengo otro lugar donde... Pueda ver si hay un cofrecito o algo. No. Nada. Lo que sí me está gustando... Esto de la... ¿Cómo se llama esto? De las cuevas nuevas. Y de hecho el rendimiento... Como ustedes están viendo... Va muy, muy bien. Igual. Voy a sacarle fotos cuando... Pueda... Este... Cuando deje de grabar. Voy a sacarle fotos cuando esté en rendimiento máximo. Y a lo máximo es FPS. Visión nocturna. Subvivencia, espectador, espectador. Miren esto. Qué belleza de cuevas. Y al final están las cuevas inundadas. Pero la que me interesa a mí... Son las Looch Caves. Están fijando a lo que me refiero. Estoy más alejado más de dos chunks. Y aún así... Están ejecutándose estos bichos. No sé si hago lo que mal. Pero es que hasta ahora no tengo otras opciones. O sea... No tengo otras opciones. Como ustedes pueden ver... En mi computador patata... Que no tiene tarjeta de video dedicada... Va bien. Claramente si dejo de grabar... Va a ir mucho mejor. Pero... Una de las cosas que quiero probar... Mientras estoy grabando... Quiero hacer esto. Locate... Stronghold... Lo detecto al tiro. Lo detecto al tiro. Su TP. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Claramente aquí... Se va a laggear mucho. Esto es porque... Porque es Nuevo Mundo y más SEMA que estoy grabando. Algún día tendré una tarjeta nueva, chiquito. Un computador nuevo. Estuve viendo precios hoy día... Y me parece ya estaba aquí y lloraba... En el PC Factory viendo cómo suben de precios las tarjetas... Y cómo suben de precios los computadores con... Con tarjeta de video dedicada. Bien. Ahí tenemos al Stronghold. Se nos formó bastante bien. ¿Estoy yendo a 50 FPS? ¿O fue cosa mía? Sí. De hecho iba a 50 FPS por un momento. Y aquí tenemos al Stronghold. Se generó de manera correcta. Ahora sí que sí. Muy bien. Ahora sí que sí. Mira que está sufriendo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos por aquí? Ahí está. Ok. Una pica de hierro. Y... Tenemos manzanita hacia aquí al lado. ¿Cómo? ¿Cómo? Una perla de Ender aquí al lado. ¿Qué sirve? ¿Tenemos más lugares así? ¿Algo así? ¿No? ¿No hay más? ¿No hay más? ¿Algún cofre bueno? ¿Pero está separado de todo? A ver. No. No está separado de todo. Esto es como la parte de abajo. Ok. Y la Stronghold de por sí está ahí arriba. Tenemos la biblioteca. Una zona dramatista. Está bien. Me sirve. Me sirve. Pero... Bueno chicos. Yo lo voy dejando por acá. Este video. Luego se viene... No sé si algo se me pasó antes que nada. Pero... Si algo se me pasó. Lo vamos a ver en el siguiente video. Donde voy a estar analizando los bugs que hayan aparecido en esta versión. Ok. Así que bueno. Nos vemos. Chao chao. Y les voy a dejar las fotos. Y suscríbanse. Y denle like. Y todo eso. Para ayudar. Y todo sirve. Y... Y...